hola el día de hoy voy a leer las hadas de Charles Perrault las hadas era así una viuda que tenía dos hijas la mayor se parecía en genio y figura a su madre como se parece un huevo a otro huevo madre e hija eran tan intratables y tan orgullosas que por no verlas se podían dar diez leguas de camino la hija menor vivo retrato de su padre tanto por su dulzura como por su buena condición era una de las más encantadoras niñas que el sol alumbra como el lobo y la gulpeja ambos son de una conceja la madre quería a la hija mayor como a las niñas de sus ojos al propio tiempo que sentía por la menorcita una aversión horrible tanto que la obligaba a comer en la cocina y a trabajar día y noche sin descanso la pobre niña amén de mil otros padecimientos e injurias tenía que ir por agua dos veces al día a más de media legua de distancia y volver cargada con un gran cántaro lleno un día estando junto a la fuente acercose a ella a una pobre vieja y le pidió de beber de mil amores señora abuela contestó la hermosa niña y lavando el cántaro con mucha gracia sacó agua del lugar de la fuente en donde más cristalina estaba ofreciosela a la vieja y para que pudiese beber con más comodidad sostenía el cántaro con su linda mano la buena mujer así que hubo bebido le dijo eres tan linda tan amable tan buena que no puedo menos de concederte un don especialísimo es de advertir que la supuesta vieja era nada menos que una hada la cual deseando probar hasta donde llegaría el buen corazón de la hermosa niña había tomado la figura de una pobre mujer del pueblo te concedo prosiguió el hada el don de que a cada palabra que pronuncies salga de tus labios una flor o una piedra preciosa cuando la hermosa niña llegó a su casa su madre la regañó mucho porque había tardado en volver de la fuente perdone madre mía dijo la pobre niña si he tardado tanto y al decir esto cayeron de sus labios dos rosas dos perlas y dos grandes diamantes que es lo que veo dios de mi vida exclamó su madre llena de admiración o yo estoy ciega o están cayendo de su boca perlas y diamantes qué es eso hija mía explícate primera vez que la llamo hija mía la pobre niña refirió con singular candor todo lo ocurrido y al paso que hablaba iban chorreando de sus benditos labios perlas y diamantes como dos y tres son cinco dijo la madre por vida mía que he de enviar allá a mi hija frasquita ven mira mira lo que sale de los labios de tu hermana cuando habla cómo te gustaría poseer este don preciosísimo no es verdad pues no tienes más que irte a la fuente por agua y cuando una pobre vieja te pida de beber ofrécesela con mucha amabilidad y cariño a la fuente yo por supuesto vaya que sería cosa de ver dijo la gran bestia pues yo te mando que vayas contestó la madre y vivo vivo frasquita se fue reconfuñando a la fuente pero buen cuidado tuvo de llevar el más hermoso jarro de plata que había en la casa al mismo instante de llegar vio salir del bosque a una dama magníficamente vestida que le pidió de beber era la misma hada que había tomado la figura y el traje de una princesa para probar hasta dónde llegaría el mal corazón de esta muchacha piensa usted que ha venido a darle de beber a su señoría contestó la necia orgullosa cabalito por eso habré traído sin duda este hermoso jarro no había caído tiene sed pues échese de bruces su merced y beba hasta que reviente malas entrañas tienes contestó la hada sin alterarse corriente ya que tan amable eres te concedo el don de que a cada palabra que profieras salga de tus labios una víbora o un sapo así que su madre vio a frasquita y le dijo qué tal hija mía qué tal qué tal contestó la muy sopenco y sape escupió dos víboras y dos sapos válgame la virgen de las angustias exclamó la madre santiguándose esto debe ser obra de la pícara de su hermana me la pagará y sin encomendarse a dios ni al diablo puso a la inocente hermana como nueva y la solfeo de lo lindo la pobre muchacha echó a correr y se refugió en el bosque cercano encontróle al hijo del rey que volvía de cazar y como la viese tan hermosa le preguntó qué hacía en aquel lugar tan solita y por qué lloraba ay de mí señor mi madre vea usted me ha echado a la calle el hijo del rey que vio salir de su boca cinco o seis perlas y otros tantos diamantes le robó que le descifrase aquel misterio entonces la muchacha le refirió la aventura desde la cruz a la fecha el hijo del rey enamorado como un tonto y conociendo que un don de tal calibre valía mucho más que todo lo que otra novia cualquiera pudiese traerle endote se la llevó al palacio de su padre y se casó con ella en cuanto a la hermana llegó a hacerse tan aborrecible que hasta su propia madre la echó de la casa y la infeliz después de haber ido de sucos en colodros sin que nadie quisiese ampararla acabó por dejar los huesos en un solitario rincón del bosque Moraleja pueden mucho en los espíritus los diamantes y doblones pero más pueden y es justo buenas palabras y acciones la honradez bien soberano mil disgustos ocasiona pero al fin tarde o temprano alcanza digna corona bien espero que hayas sentido ASMR con esta lectura si fue así por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal antes de irte si no me estás viendo en youtube por favor entra a la plataforma busca el canal y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece de esta forma no te vas a perder de mis próximos videos no te vayas sin visitar la caja de descripción que está bajo este video si me estás viendo en youtube en donde encontrarás los links a mis demás canales los links a mis cuentas de instagram mi correo electrónico y mucha más información si llegaste hasta este punto por favor déjame este emoticón en los comentarios es de mucha ayuda para mi gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo adiós adiós Gracias por ver el video.